Tenemos con nosotros a Teresa Gómez, periodista de tribunales de The Objective. Teresa, gracias por acompañarnos y muy buenas noches. No, gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, queremos conocer detalles de cómo está el asunto de la investigación del caso Begoña por dos informaciones inquietantes. En primer lugar, la filtración del informe de la UCO al diario El País. Se supone que la UCO, el informe de la UCO, está bajo secreto y en segundo lugar, se supone que la UCO no califica delitos, sino que simplemente informa. ¿Qué pasó? Yo creo que el país no tiene el informe de la UCO, sino simplemente recibió una filtración a través de una llamada telefónica. Esto me dicen fuentes consultadas, entre otros motivos, porque si hubiese tenido el informe de la UCO, jamás habría dicho que la UCO dice que no existe delito, ya que la UCO en ningún informe, ni la UCO ni la policía en ningún informe, califica los delitos, porque es el juez quien se encarga de la calificación jurídica, jamás la fuerza investigadora. Por lo tanto, a mí lo que me dicen fuentes judiciales consultadas es que la información del país era una información sesgada y manipulada y que la UCO no decía que no existiesen, por supuesto, delitos, ya que tampoco le corresponde, pero ni siquiera decía que no existiesen indicios, todo lo contrario, a mí me dicen fuentes de la investigación que sí que existen indicios y que sí que se va a continuar, por supuesto, con la investigación. Lo que es cierto es que está en una fase muy embrionaria y todavía debe continuar la investigación. Por otra parte, el juez ya ha pedido un montón de dirigencias de investigación, ha pedido un montón de testificales, incluso algunas pocos días antes de las elecciones europeas. ¿Eso parece que ha molestado mucho al Partido Socialista? Pero es que a mí hay una cosa que me sorprende mucho, ¿no? Una es, hay una regla no escrita, que yo es una regla que nunca he entendido, ¿no? Que es cuando va a haber unas elecciones, pues determinadas resoluciones judiciales no hacerlas públicas, no resolverlas hasta que se terminan las elecciones. Esto es siempre cuando el investigado o el condenado es un político, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, en el caso de los seres de Andalucía, que tenía que denunciarse el Tribunal Supremo y retrasó la sentencia del Tribunal Supremo con respecto a los seres, esperando a que se celebrasen las elecciones generales. Es el último ejemplo que hemos tenido, por eso recuerdo esto, pero siempre es así. Está esa regla no escrita, que es que la justicia no interfiera en unas elecciones, cosa que yo estoy totalmente en contra porque creo que la justicia tiene que, el pueblo judicial, tiene que ser totalmente independiente y no se tiene que guiar por la agenda electoral, ¿no? Por la política. Es una regla no escrita, Teresa, que contradice la imagen de la justicia con los ojos tapados. Por lo tanto, no ve nada. Totalmente. Si afecta o no afecta, le es indiferente. Efectivamente. Pero en este caso, los investigados no son políticos, no se van a presentar a las elecciones. Por lo tanto, por supuesto que tiene que seguir su curso porque son ciudadanos normales que no están en una lista electoral, ¿no? Porque a la gente le molesta tanto que en el caso de Begoña Gómez se haya citado a ser testigo de la causa diciendo que eso interfiere. Sin embargo, no he visto a nadie quejarse porque el novio de Isabel Díaz Ayuso tenga que ir a declarar esta semana a los juzgados de Plaza Castilla por ese presunto delito fiscal. Porque en el primer caso nadie se ha quejado y nadie dice que, claro, que la justicia está interfiriendo porque estamos a unos días de las elecciones. En ese caso no he visto a nadie quejarse. Sin embargo, si cita a personas con respecto al caso de Begoña Gómez, sí que se queja tanto la prensa como los partidos políticos. A mí me resulta cuanto menos sorprendente. Y luego, dime. Sí, sí. Hay una cosa más también que resulta chocante y es que el juez el pasado viernes se quejó de que el fiscal le estaba acosando y que estaba preguntando sobre todas las dirigencias y todas las decisiones que estaba tomando. ¿Es normal que la fiscalía se lo tome tan a pecho y esté tan encima de los asuntos? Bueno, determinados asuntos sí, como es en este caso, cuando hay un especial interés, sobre todo desde que la fiscalía está tomada por el Partido Socialista, como ocurre actualmente. O sea, ahora mismo creo que vivimos en un momento muy crítico para la democracia y nunca la fiscalía había estado tan controlada por el Gobierno como lo está actualmente. Eso es un hecho y eso te lo dice cualquier fiscal que lleve durante años en la carrera fiscal. Es cierto que todos confirman que la poca neutralidad e imparcialidad que hay actualmente pues no se ha vivido nunca. Siempre ha sido, aunque el fiscal general es una persona nombrada por el Gobierno, sí que ha habido cierta imparcialidad, cosa que ahora mismo está, como bien decía Sánchez, ¿de quién depende la fiscalía? Pues efectivamente depende de él y está totalmente controlada por el Gobierno. Entonces, desde que está el presidente del Gobierno, sí que hay cierto control en determinados temas que podrían afectar al Partido Socialista. Teresa, ¿qué cabe esperar de esta investigación del caso Begoña? Ya sabía que has dicho antes que estamos en un momento embrionario, pero se están abriendo muchas investigaciones y por lo menos sabemos o tenemos la sensación de que el juez va a ser muy firme. Yo tengo la sensación de que el juez va a ser muy firme. El juez va a investigar todo lo que le dejen investigar porque también tenemos que recordar que todas las diligencias que se lleven a cabo en el juzgado pueden ser recurridas en apelación ante la audiencia provincial. Por lo tanto, si la audiencia provincial decide que es la instancia superior archivar o decide revocar alguna de las diligencias dictadas por el juzgado de instrucción número 41, pues el juez no podrá seguir adelante. Pero es cierto que yo sí que creo que el juez tiene intención de llegar hasta el final y por lo tanto de investigar esta causa que cuanto menos resulta curioso ese presunto delito de tráfico de influencia, puesto que hay una relación causa-efecto. Cuando una empresa, un determinado empresario se alía con Begoña, casualmente la empresa, esa empresa siempre termina recibiendo ayudas del presidente del gobierno. Si hay tráfico de influencias, además, obviamente la responsabilidad, por lo menos política, recae también en el presidente del gobierno. Porque si trafica influencias, ¿con quién las hace? Pues curiosamente con su marido. Efectivamente, lo que pasa es que el presidente del gobierno es una persona que está aforada ante el alto tribunal, por lo tanto siempre las investigaciones. Si te das cuenta, actualmente Begoña Gómez no ha sido ni siquiera todavía imputada. Entonces, que se publicó ayer en algún medio que había sido imputada, pero no, todavía no está formalmente imputada en la causa. Entonces, yo creo que es un acierto siempre comenzar por las personas que puedan tener menos protección, como en este caso son los testigos. Te quiero decir cuándo… Me voy a explicar bien, porque igual esa frase se puede malinterpretar. Quiero decir que lo correcto es empezar por abajo e ir escalando hacia arriba. Claro, claro, claro. Hacer toda la… La investigación de lo primero, bueno, por los empresarios, a ver qué beneficios han podido obtener, cuáles fueron sus reuniones con Begoña, luego terminar imputando a Begoña y en última instancia, si ha habido ese tráfico de influencias con el presidente del gobierno, ya elevar una exposición racionada al alto tribunal. Y probablemente, si el juez peinado quiere hacer bien su trabajo, lo que hará es una instrucción lo más completa posible para que el Supremo no tenga margen de maniobra y tenga que resolver conforme a toda la instrucción ya realizada, con todas las pruebas practicadas, etcétera, etcétera. Sí, porque el Tribunal Supremo no instruye, es decir, el Tribunal Supremo juzga, pero no instruye las causas. Claro. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego, la contingencia está encima de la mesa y el horizonte penal también está sobre ese horizonte. Teresa Gómez, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues está la demanda de manos limpias, está la querella presentada por Hazte Oír y luego hay una cascada de querellas que se han ido presentando. Bueno, la personación de Vox también, ¿no? O sea, que creo que la instrucción se va a realizar con todos los detalles, con toda la investigación abierta, todas las explicaciones que no ha dado el presidente en el Congreso las tendrá que dar en el Senado y en sede judicial y ese horizonte va avanzando poco a poco, ¿no? Es como una especie de espada de Damocles. Bueno, yo creo que es fundamental dilucidar responsabilidades penales, en este caso, de la mujer del presidente del gobierno. Independientemente de la proyección o de la trayectoria del procedimiento penal o de cómo pueda acabar, yo creo que la responsabilidad política y la responsabilidad moral es evidente. Es decir, hemos visto los contratos, hemos visto la firma plasmada, que las cartas de recomendación, perdón, de Begoña Gómez, que están ahí, que son empresas adjudicatarias de distintos contratos, de distintas ayudas y ahí está la firma de Begoña. Entonces, yo creo que es importante... Y aquí el detalle es si esa recomendación fue significativa para el contrato o no. Sánchez dice que no, que no se tuvo en cuenta. Eso es lo que tiene que... Entonces, ¿qué pasa? ¿Que firma una carta de recomendación para que no se tenga en cuenta? ¿Eso cómo es? Bueno, eso tiene que dilucidarlo ahora el juzgado de instrucción. Claro, exacto, exacto. Número 41, se ha personado Vox y estoy segura de que se van a solicitar y exigir las diligencias pertinentes para profundizar bien en este caso y llegar a ver si hay trascendencia penal de estos hechos que a mí me parecen, desde luego, gravísimos, moral y políticamente. Bueno, vamos a hablar primero de mi ley y luego vamos al asunto de Ayuso. Pero sobre el asunto de mi ley quiero que veamos unas imágenes que son impactantes. El presidente argentino aparece en un encuentro con sus seguidores, en la presentación de su libro y atención porque da un concierto. Ya saben que él había sido miembro de un grupo de rock. Bueno, pues ha regresado al grupo de rock y da un concierto, siendo presidente de la República. ¡Aplausos! Quise hacer esto porque quería cantar. ¡Aplausos! 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 Bueno, imágenes como mínimo sorprendentes, no sé si les parecen adecuadas o no, si son propias o no. Es verdad que el concierto tenía contenido político. Una especie de meeting concierto, ¿no? Bueno, es el cuarto mes consecutivo con superávit en Argentina. Yo creo que tenemos que hablar también de las políticas económicas y de libertad y de batalla cultural que está dando Javier Milei al margen de estas cuestiones. No, 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 es que eso es batalla cultural. Es que no solamente el show y lo chocante de que un presidente haga un concierto de rock, sino que está diciendo, no, yo soy el rey y me voy a comer a todos. Me los voy a comer a todos porque están equivocados. Se está comiendo a Pedro Sánchez, qué mejor que eso. Exacto. O sea que en realidad es un concierto pero en el fondo es un meeting. Sí, sí, por eso es una forma... En el propio Viva también cantó algo parecido, ¿no? Yo soy el rey, yo soy el rey, yo soy el león, soy el rey, etcétera. Efectivamente. Sí, es que eso lo hizo antes de incluso de las elecciones de que le llevaron a la presencia. Es conocido por eso. Sí. Tiene esa vertiente que está tan necesaria ahora al parecer, aunque a algunos no nos guste o no... Más o menos del show, de convertir la política en un show. Tiene esa vertiente del show, el late show, ¿no? Necesita para atraer al gran público. Porque claro, si empiezas a hablar de Platón, cuando empiezas a hablar de Hayek, pues claro... ¿En España quién hace show? Ayuso, ¿no? Bueno, en España es que además es que no tienen... Hay que tener ciertas... También hay que tener ciertas dotes para eso. Un embarao torpe y... O sea, tú imagínate a Pachi López haciendo un show. Claro, claro, fatal. Es que hay que suicidarse, ¿no? Pero Ayuso, ¿qué hacen las sesiones de control de los jueves? El Club de la Comedia. Yo creo que aparte de eso tienes que tener profundidad, ¿no? Claro, claro. Es la segunda parte. Entonces, yo creo que aquí mi ley sí que responde y sí que está respondiendo. Y el superávit en Argentina y la materia cultural. En el foro de Davos... El peso es la moneda que en el primer trimestre del año mejor comportamiento ha tenido de todas las divisas. Eso y lo que decías tú, superávit en Argentina... Cuarto mes consecutivo, ¿eh? 123 años no había superávit. En España se hablaba de las ruedas de prensa de déficit. Porque no se habla de las ruedas de prensa de balance presupuestario. Porque siempre había déficit. Las ruedas de prensa de déficit porque a nadie se le ocurría que pudiera haber superávit. Pues en Argentina lo ha conseguido. Es un milagro, ¿no? Realmente ha conseguido reducir directamente la... Y tiene mucho más recorrido hacia abajo todavía. Pero ya ha conseguido reducir la inflación a menos de la mitad de lo que estaba. Bueno, más allá del show, mi ley explica muy bien en una entrevista de televisión todo lo que ha ocurrido en esta polémica, ese conflicto con Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo se ha producido el ataque? ¿Cómo se han producido la cascada de ataques que ha ido sufriendo? ¿Y cuál va a ser su respuesta? Mandó a sus ministros a agredirme. Interfirió en la política argentina jugando un rol en la campaña argentina. Después me mandó a agredir por sus ministros. O sea, ni siquiera tuvo el coraje de hacerlo. Después, frente al revés que recibió con el ministro de Transporte, cobardemente mandó a mujeres a agredirme para buscar encuadrarlo en un tema de misoginia. Y como no le resultó directamente, me agredieron él y Zapatero. Es decir, él me agredió por todas las formas habidas y por haber. Y cuando yo contesté en abstracto, con un ejemplo, él se sintió por aludido y utilizó el aparato del Estado para contestar en perjuicio de una relación hermosa entre los pueblos de España y Argentina. Bueno, pues lo que cuenta mi ley es que después de que el presidente se sienta ofendido, manda a los ministros, después manda a las ministras para mover el asunto en tema misoginia y ya finalmente interviene él y quema las naves. Oiga, pues queme todas las naves que quiera, pues yo si me declara persona no ingrata voy a seguir yendo a España. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, es que yo creo que precisamente el socialismo y en especial Pedro Sánchez no pueden soportar ver que las políticas de libertad funcionan, que la batalla cultural que ha dado y que está dando Javier Milei y su gobierno es precisamente todo lo contrario a lo que está ocurriendo aquí en España. Además intervención, de coartar nuestras libertades, de controlar las instituciones del Estado. Y precisamente por eso el gobierno de Pedro Sánchez boicoteó la campaña de Javier Milei. Tenemos que recordar todos los insultos que se dirigieron hacia él, loco, extravagante, fascista, extrema derecha, todas estas cuestiones. Drogadicto. En segundo lugar, no ha felicitado todavía a Javier Milei como presidente electo de Argentina. Tampoco lo ha hecho fijo. Tampoco lo ha hecho fijo. Felicitado por el argentino, pero no a Milei. Tampoco lo ha hecho fijo y ahora las declaraciones de Óscar Puente llamándole drogadicto, pues es que ya es el acabose. Y luego, por supuesto, también... Entonces ahora se ponen muy finos, se pone estupendo porque ha dicho que su mujer es corrupta. Es que es investigada. No, ni siquiera ha dicho su mujer. Él lo ha dicho en abstracto. Él lo dice en abstracto. No pone nombres y apellidos. El otro se ha sentido aludido, evidentemente, porque blanco y en botella, pero no ha dicho Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. No lo ha dicho nunca. Él habla en abstracto. Ahora, yo creo, si me permites, yo creo que Milei no es un tipo que diga las jugadas, aunque parezca, es un showman, diga las jugadas de forma gratuita. Yo creo que Milei viene al Viva 24 y suelta esas perlas, aparte por el entorno, porque quiere provocar al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. ¿Tú crees? Sí, sí. ¿Tú crees que no fue un calentón? Porque realmente él estaba leyendo y de repente mete esa morcilla. No, 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 es que no es un calentón. Yo, vamos, no soy, no lo sé todo, pero yo tengo la sensación de que él lo hace adrede. ¿Por qué? Y yo te voy a decir, los datos macro de Argentina son buenos. El primer trimestre ha sido bueno, el cuarto mes parece que va a ser bueno. El problema es que los datos macro tienen que convertirse. Los micro no son tan buenos. Por eso digo, los datos macro se tienen que convertir en micro. Y eso lleva a un interin. Y entonces tienes que notar que el público tiene que notarlo en la calle. Es decir, es como aquí, la economía va como un cohete. Bueno, en micro nuestra economía es un desastre. Entonces, mi ley lo sabe. Le están poniendo todo tipo de cepos, de trampas, de filtros en el Congreso argentino y en el Senado argentino. Le están podando todas las leyes, todo lo que pueden y más. Le están ralentizando el hecho de que se pueda palpar en la calle. Mi ley necesita fortalecer su posición. Sí, esto le viene bien a mi ley, eso es indiscutible. Y el argentino es muy patriótico. Claro, claro, claro. Y él sabe que necesitaba un enemigo externo. Y en este caso Sánchez, como es un borrico, y es quien es, pues ha decidido que... Ha entrado como un miura, ¿no? Es España. Claro, pero aquel que convienza todo es Pedro Sánchez, no es Javier Miley. Sí, sí, no, pero bueno, pero es decir, yo digo, para que veamos... Pero por eso haces Javier, podría haberlo hecho desde el momento en que Óscar Puente tiene el exceso verbal de llamarle... No, pero el mejor momento, ¿cómo? ¿Dónde mejor que en el Viva 24? Ah, ¿qué en España? Con Vox al lado, con no sé qué. Bueno, eso es un momento épico, épico. Y el tío yo creo que lo hace. Ya tiene un enemigo externo, porque no se va a meter con Estados Unidos, del que depende, aunque deberían algunas cosas, ni con China, de la que también hay que cuidadito. Pero ¿quién es el pari ahora mismo? Ah, claro, claro, métese con España sale muy barato. Sale muy barato, ya le viene muy bien. Bueno, Miley, en esa entrevista que hemos escuchado, donde explica cuál es el recorrido y cuál es la cobardía del presidente, según él, del presidente Sánchez, que primero envía a sus ministros, luego a sus ministras, inferminamente termina entrando él mismo, le pregunta al entrevistador, oiga, y usted, si tuviera a Sánchez delante, ¿qué le parece? ¿Qué le parece como persona, como político? Esta es su respuesta. Pero Sánchez, político, con el que usted se está agarrando cara a cara, un incompetente. Bueno, un incompetente y después dice otra serie de cosas, pero realmente las palabras son muy gruesas y a lo mejor abona esa tesis de que realmente se está buscando ese conflicto, ¿no? Bueno, yo creo que ha dicho una verdad y ha dicho algo que pensamos muchos y que, bueno, desde Vox nos atrevemos a decirlo. Luego, otra cosa que también quería añadir, que a mí me parece bastante sorprendente, además de que tanto Feijóo como Pedro Sánchez no han felicitado todavía al presidente electo de Argentina, es que luego venga Gustavo Petro, presidente de Colombia. O López Obrador. Y tanto el Partido Popular como el Partido Socialista le aplaudan en el Congreso y le entreguen la medalla de la ciudad de Madrid, cuando es un señor que ha insultado a nuestra historia y, por tanto, a nuestra nación. Es un personaje siniestro. Es un personaje siniestro. Y ahí sí están el Partido Popular y el Partido Socialista. Entonces, bueno, pues como he dicho antes, yo creo que una cosa es lo que se dice en las instituciones, porque yo veo ahora muchos poniendo tweets y tal, de, bueno, Milet y tal, pero claro, lo que hay que hacer también es defenderle institucionalmente. Bueno, en su momento en Twitter tuvo muchísimo éxito ese hashtag de Sánchez controla tu mujer y ahora en la calle está teniendo muchísimo éxito ese cántico de Pedro, 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 tu mujer es una corrupta y vos también. Así lo cantan en la calle. Bueno, se ha convertido ya en un cántico popular. La calle está absolutamente encendida y, por supuesto, Milet y está encantado de buscar ese conflicto con España, sobre todo, bueno, más que con España, con Pedro Sánchez. España es el lado Sánchez. Sí, sí. Bueno, ¿cuál es la lectura de esto? Creo que vean la doble lectura tanto del mundo como del país porque es espectacular. Ahí lo están viendo. El país dice que Milet genera un conflicto internacional y el mundo dice que Sánchez genera un conflicto internacional. Para el curso de ética periodista es espectacular, ¿no? Realmente, ¿quién tiene razón? Yo creo que, en realidad, es decir, vamos a ver, yo si soy sincero y no soy sospechoso de tener ningún tipo de simpatía por Pedro Sánchez, es decir, que le puedo criticar y la río siempre que tengo ocasión, yo creo que un presidente a otro no puede decir, aunque sepamos que es un incompetente, un presidente respecto de otro no debe, yo creo que no debe hacerse, ¿no? Es decir, simplemente no, no, no se debe. Es decir, nosotros sí, nosotros podemos decir y demostrar por qué es incompetente y poner 20.000 elementos de juicio para justificar nuestra... Bueno, a ver, Milet ha dicho que Sánchez es incompetente después de que han retirado el embajador de España, la embajadora de España de Buenos Aires y de que le han dicho de todo. Pero si, yo no voy a tomar un partido. Claro, lo que quiero decir es que Milet ha estado callado hasta ahora. Sí, sí, pero que, es decir, si no es por ni el momento, ni antes, ni después, es decir, esa es mi opinión. A mí no me gustaría que llegara aquí y mañana tengamos otro presidente que sea más de nuestro agrado y que sea un tipo que se ha visto por los pies o una tipa que se ha visto por los pies y que llegue alguien ultra rojo de un presidente, yo qué sé, de Bélgica, y de repente empieza a decir que nuestro presidente es un imbécil, ¿no? Es decir, es verdad que hay un componente de show en la política, en la política de hoy en día. ¿Por qué? Porque para que el público se movilice, por lo visto, es necesario. Hay que ser un showman, hay que buscar subir la temperatura. La cuestión está en que Milet detrás tiene un pozo serio de política. Hay quienes no tienen nada. Entonces, esa es la gran diferencia para mí. No solo de política, sino de criterio económico también. No, no, de gestión y de batalla cultural. O sea, el discurso que dio en el foro de Davos a mí me pareció espectacular. Espectacular. Contra la agenda 2030, contra la ideología de género, reducción del Estado. En este caso, creo que en Milet, digamos, el otro es más culpable, por así decir, sería Pedro Sánchez. Además, porque se ha pasado cuatro pueblos movilizando al Estado. Es decir, metiéndonos a todos en lo que debería ser un duelo, en todo caso, a Espada o a Florete, entre ellos dos. Pero me molesta, y yo creo que no es bueno que se pierdan las formas en política. Porque las formas, de verdad, que no son ninguna tontería. Hombre, claro, las formas son importantes. Es como si yo estoy contigo, que aunque tengamos nuestras discrepancias, intento ser amable y cortés, educado, y tú igual conmigo. Y tenemos una discrepancia y tenemos que sentarnos a discutir en la Asamblea de Madrid sobre un tema en el que estamos en las antípodas. Y encima nos jugamos mucho con ello. Pero si nuestro trabajo se convierte, además, en una bronca, en una bronca, es decir, yo creo que eso es, las formas son como el aceite lubricante. Sí, está clarísimo. El problema es cómo debes de responder después de recibir una tonelada de insultos. Tienes que seguir siendo versallesco o no, eso es el debate. Ya venimos de una trayectoria, hemos visto que no le ha felicitado por su elección como presidente, la campaña electoral como boicoteó, como le insultó a Oscar Puente. Y además es que Milley, aparte de hablar en abstracto, se hizo eco en el mitin de lo que estaba diciendo la prensa internacional. Es decir, que Pedro Sánchez se había retirado por la presunta corrupción de su mujer. Es decir, no dijo nada inventado ni insultó a nadie. Es decir, es que yo no estoy ni a favor ni en contra. Estoy intentando poner la importancia dentro de la convivencia política y de tal. Es decir, yo he dicho desde el principio que no dijo que era Begoña Gómez ni que era el presidente. Se daba por supuesto, pero si tú hiperreaccionas ante eso, es porque te das por aludido. Claro, claro, claro. Entonces ahí, eso es una jugada maestra de él, he dicho, que sabe cómo provocarle. En este caso, Pedro Sánchez, que siempre lleva la iniciativa, ha sido un comparsa de Milley. Sí, aunque bueno, él también, si lo vemos desde un punto de vista... La saca partido. Ah, la saca partido, saca. Claro, claro. Es que quiere. La ha servido como campaña electoral de cadenas europeas. Por eso quizás toda esta polémica, como dice la canciller argentina, acabe el 9 de junio. Aquí paz y después gloria. Esto nos ha servido a todos. Sabes, a nosotros nos ha servido. A nosotros, digo los argentinos, para tener un enemigo externo barato. A Sánchez le ha servido para hacer campaña electoral y aquí paz y después gloria, ¿no? Ojalá. Bueno, ahora sí, quiero que veamos esa exclusiva y ese último acoso de Patrimonio Nacional a la abadía del Valle de los Caídos. El Patrimonio Nacional debatió el pasado lunes 13 de mayo la posibilidad de cobrar la entrada al Valle de los Caídos a los que acudan a misa. También se plantea la posibilidad de cobrar los 9 euros de entrada a los que acudan al restaurante de la hospedería o a los que se alojen en la hospedería, principal fuente de ingresos de la abadía. La propuesta se suma a la decisión de retirar la Guardia Civil por supuesta falta de personal y sustituirlos por la seguridad privada que no son agentes de la autoridad. El objetivo más bien parece hogar económicamente al Valle de los Caídos y dejar al monasterio sin la debida seguridad. Bueno, pues ahí tienen esa información. La Guardia Civil se está retirando ya del Valle de los Caídos. Lo está siendo sustituida por seguridad privada, supuestamente porque no tienen personal suficiente. Búsquenla, convoquen oposiciones oportunas. Y la última novedad que se están planteando, cobrar incluso a los que van a misa. ¿Eso no choca con la libertad religiosa, con el convenio con la Santa Sede? Porque el acceso como es de Patrimonio Nacional, acceder a ese recinto, hay que pagar una entrada. Sí, pero no es Patrimonio Nacional. Patrimonio Nacional tiene una encomienda de gestión. Bueno, es decir... Sí, sí, hay que pagar una entrada para ir a visitarlo como turista, pero no para rezar. Sí, bueno, pues... ¿Cuál es la agarradera legal que quieren poner? No estoy diciendo que sea así. No, no, no. Yo lo que digo es que el respeto a la libertad religiosa debe de permitir ir a un templo a asistir al oficio religioso. Digo yo, ¿no? Supongo que sí. Entonces, ¿cuál es la práctica que se estaba haciendo hasta ahora? Media hora antes de la hora de la misa se permitía la entrada. ¿Para quién? Para la gente que va a misa. Claro. Eso es lo normal, ¿no? Y ahora no lo van a permitir. Ahora, bueno, están estudiando no hacerlo. Todavía no han tomado la decisión porque, obviamente, atentaría gravemente contra la libertad religiosa. Y luego, ahogaría económicamente porque si también se aplica a la hospedería, que es la única fuente de ingresos de la abadía, pues entonces nadie iría a comer y nadie iría o se dificultaría o se encarecería bastante. Si se enriquecería mucho público dejaría de ir, claro. Es que hay gente que va solo a comer porque le gusta el entorno, por lo que sea, ¿no? Entonces, va, pero claro, si además se le encarece nueve euros más, pues a lo mejor ya no. Ya no, claro, porque se va del presupuesto de muchísimas familias. Claro. Pero la cuestión es que todo es ideología. Es que, volvemos al principio del programa, es que es todo ideología. Es decir, ¿de verdad esto ahora mismo es...? ¿Había que hacer esto? ¿Había que retirar la Guardia Civil porque no hay personal? no hay personal ahora justamente ahora creo que forma parte del franco modín como no tenemos nada que vender desde el punto de vista de gestión y franco ya no está en el valle de los caídos pues acosamos a la mujer siempre que hay elecciones hay un movimiento para atacar el valle de los caídos es increíble porque es que parece que el partido socialista quiere tener esa batuta moral de todos los españoles y criminalizar todos los emblemas que representen una moral ajena al Estado bueno ahí queda esa información esperemos que no se cumpla Isabel Pere Moñino muchísimas gracias y muy buenas noches gracias también muy buenas noches